Han transcurrido ya más de dos años en la que nos enfrentamos a un enemigo invisible. La COVID-19 ha cobrado miles de vidas en todo el mundo. Vivimos en pandemia y ante esta lucha ya tenemos el escudo y es la vacuna. La vacuna contra la COVID-19 prepara nuestro sistema inmunitario ante el contagio, evitando estados graves y críticos, salvando vidas en todo el mundo. Cuando llegue tu turno, vacúnate. Protege tu vida y la vida de quienes más quieres. La vacuna es segura, solo faltas tú. Es un mensaje de la Municipalidad Provincial de Cuterbo.